Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy empezamos a grabar ya dentro del agua me he venido a una zona en la que el otro día pude sacar una unta lo que lamentablemente no la pude grabar, pensaba que estaba grabando y lógicamente no lo estaba haciendo así que la pude sacar y grabar ya cuando ya la había disparado pero bueno, hoy está el agua bastante más sucia que el otro día así que vamos a ver si con un poco de suerte hay algún tentoncillo que se deja ver ya que nos podemos camuflar un poquito más vamos a ver si suerte ¡Hum! ¡Hum! En esta bajada acabo de ver una buena barracuda Voy a ver si suerte Voy a hacer otra vez si aparece algún banco más Las barracudas están buenísimas también Así que si pasan las voy a disparar seguro Voy a hacer otra vez Voy a hacer otra vez Voy a hacer otra vez Guau, qué pedazo de barracuda, colega Guapísimo Guau, pues efectivamente Barracudón Había visto pasar un poco de Un poco más pequeño en la bajada anterior Y como os he dicho iba a ver si entraba alguno más Y ya ha entrado Guau, mira que bueno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video